Bienvenidos al video número 3 de esto que es la serie de rebaling de iPhone X y similares Así es cracks, nuestro video número 3 de esta miniserie que estoy haciendo para apoyarle a los colegas que en algún momento tienen problemas con los iPhone X Para abrirlos, para rebaling, para sellarlos y todo eso, ok? En este proceso ya tenemos las placas separadas, ya las limpiamos, hace falta hacerle rebaling, ok? Entonces rebaling existen varios métodos, se pudiera decir, sobre el rebaling Yo voy a estar haciendo uno, pero voy a estar explicando el dos, ok? Y pues algunos pueden tener más, ok? Existen diferentes stencils en el mercado para hacer rebaling a estas placas, ok? Acuérdense que lo que estamos aprendiendo funciona también para todos los modelos Desde el X, XS, 11, 12, 13, es lo mismo, ok? Ahora, existen diferentes métodos o diferentes stencils en el mercado que pueden ayudarnos a hacer un rebaling Los primeros que salieron fueron estos, ok? Esto de tipo de stencil, la verdad existen varias marcas, Kianli, existen varias marcas, Mijin, que tienen buenos stencils de estos De hecho, puede dejar un video por aquí de esto, como se hace el rebaling con este Por si alguien lo quiere ver o tiene algo igual a estos para que vean Yo este proceso lo voy a estar haciendo con este para no complicarnos mucho, verdad? Pero este consiste básicamente en, nosotros debemos de colocar la placa B acá abajo, ok? Luego nos aseguramos que esto esté bien limpio, colocamos el stencil acá Y luego traemos nuestra espátula, ok? Con estaño 138, eso es muy importante Y lo que hacemos es, le aplicamos estaño a todo, a todo, a todo Luego con un pañito de estos, de, con un paño de estos, verdad? Lo que hacemos es simplemente limpiar, limpiarlo, verdad? Todo el exceso del estaño se limpia, pa, 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 pa Y aquí viene la parte que no me gusta de estos stencils Sin embargo, yo quiero que sepan, yo utilicé mucho, 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 mucho Esos stencils, esos stencils para mí, desde que salió el iPhone X Yo los ocupé, yo tengo de hecho toda la colección, desde el X, XS, 11, 11 Pro Hasta del 12 tengo de esa forma de aplicar estaño El problema es que ese tipo de stencil no se les puede aplicar mucho calor Yo no puedo venir y agarrar mi estación y ponerme a calentar así Y detener aquí, verdad? Yo no puedo, por qué? Porque se dobla, este material es muy delgado, ok? Vea? Se dobla, entonces, ¿qué debemos de hacer? Cuando nosotros aplicamos toda la pasta Y nos aseguramos que todo esté limpio Detenemos por acá y levantamos Y todo el estaño se queda en todas las esferas Y luego lo que hacen algunos es colocarlo en una precalentadora Para que estas esferas, para que ese estaño se funda Y entonces cree las esferas, ok? El problema con esto es lo siguiente Número uno, si usted está iniciando y quiere ocupar esta técnica Le va a costar Porque una tiene que tener un buen, buen, buen estaño Ok? Un buen estaño Número dos, el estaño no tiene que estar ni tan seco ni tan húmedo Entonces ese es otro problema Muchas veces si lo dejan seco se queda pegado en el stencil Si lo dejan muy húmedo también se queda pegado Entonces es un dolor de cabeza Yo lo hice muchas veces con eso No estoy diciendo que no se puede Pero yo siempre trato la manera de buscar cosas que me simplifiquen la vida Que me simplifiquen mi trabajo para ser más eficiente Entonces este stencil es bueno Pero no es tan bueno como el otro La verdad, yo soy honesto Sin embargo, yo tengo muchos colegas Que hacen rebaling con este tipo de, con este método verdad De aplicar Luego tienen varias técnicas de que calientan por un ratito Luego se dobla, luego lo levantan No sé, varias, varias técnicas Para evitarse esos problemas de los que yo estoy diciendo Pero, bueno Si usted está empezando en esto Y quiere comprar un stencil Yo les recomiendo este tipo de stencil Ok? Que es con el que nosotros vamos a estar trabajando Y recuerde que voy a estar dejando también el link Para que también puedan ver como se hace con estos Con los anteriores Yo tengo por acá los dos Son tres stencil Por ahora Déjenme solo busco el otro Yo soy bueno perdiendo las cosas De hecho no soy bueno perdiendo cosas Porque no las pierdo Pero últimamente como que Como que algo ha estado pasando Ok? Entonces acá están los tres que tengo actualmente Tengo para el X La serie X Para el 12 Y para el 11 Ok? Entonces vamos a estar trabajando con este de acá Entonces este stencil Tiene varias partes Ok? La primera es esta parte de arriba Que trae unos imanes Y hace presión Y luego tenemos acá los stencil Que también Se colocan en una parte magnética Ok? Y voy a estar utilizando el X Y también aquí está el del XS Max Y aquí es donde se coloca nuestra placa En este caso Esta placa va acá A mí siempre me gusta aplicar un poquito de alcohol Ok? Y limpiar muy bien acá Ok? Después debemos de revisar nuevamente Ahora Voy a traer un trapo acá Y lo que voy a hacer es Limpiar esta parte Ok? Que quede bien limpio Tiene que quedar bien bien limpio Ok? Listo Y ahora Ya que está limpio Lo vamos a colocar así En esta parte de acá Y ahora nos aseguramos Con el microscopio Que todo esté en su lugar Que no haya ninguna basura Ni nada Ok? Ahí Perfecto Ok? Ahora Que vamos a hacer Vamos a Traer estaño 138 Vamos a agarrar un poco Ok? Lo suficiente para que nos alcance Y lo que vamos a hacer es Lo vamos a Secar un poco No mucho Pero tal vez Una Y dos Dos veces suficiente Y necesito que le apliquemos En todo esto Ok? 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 En todo esto Ahora Hay que tener mucho cuidado En esta parte Estos stencil De hecho traen algo Que se coloca ahí Yo lo perdí Ok? Por eso estoy diciendo Trae como un metalito Que se coloca ahí Pero yo ya lo perdí Ok? Listo Y ahora Voy a limpiar acá Perfecto Y voy a tratar De quitar Esto de acá Lo mejor que pueda Listo Ok? Y si se dan cuenta Lo que hago es Con este trapo Pues asegurarme De que Este bien Todo el exceso Lo haya limpiado Una vez hecho esto Solo coloco la parte de arriba Listo Y esto quedó aquí ¿Verdad? Ahora Veamos acá Tenemos esto Ya listo Ahora Lo que me gusta hacer A mí aquí Es Yo coloco mi estación En 350 Y Una temperatura De un aproximado De unos Una velocidad del aire De unos 60 O 50 350 50 Y le doy un par de vueltas No mucho No mucho No mucho Pero Hago esto Ok? Y ahora Luego Lo que hago acá Es detenerme En un lado Este stencil Lo que sucede De que Algunos piensan De que Porque estar Ocupando Estaño 138 Esto va A derretir De una manera Bastante rápida Y no Este stencil Disipa Mucho Tempera Mucha Mucha Temperatura Desen cuenta Que Todavía No ha Formado Pero Ni siquiera Una sola Esfera Entonces Eso es lo que A algunos Le desespera De este stencil Pero Simplemente Debemos De Esperar Yo siempre Le estoy Dando Vueltas Ok? Ahí medios Empezaron A formar Algunas Veamos En el Microscopio Veamos De que Está Tomando Su Tiempo O sea No No se Ha Formado Ni Una Sola Esfera Aquí Tengamos Cuidado Con Algunas Esferas Que No Se Logran Pegar Ok? Simplemente Apliquemos Un Poquito De Flux Para Que Se Peguen A La Placa Si Usted Ve Que Una Esfera No Se Está Pegando Entonces Simplemente Con Un Poquito De Flux Y Eso Es Más Que Suficiente Entonces Por Eso No Hay Que Dejar Tan Seco El El Estaño Bueno Ya Se Empezaron A Formar Que Bueno Y Lo Único Que Debemos De Seguir Ahora Es Una Sola Línea Esto Toma Su Tiempo No Es Algo Tan Rápido A Lo Que Estamos Acostumbrados Nada Más Espérese Espérese Hasta Que Se Empiecen A Fundir Y Entonces Después Ya Solo Seguimos La Línea Pero El Resultado Que Vamos A Tener Al Final Es Lo Que Nos Interesa Entonces Vea También Yo Como Estoy Como Estoy Como Dándole Vuelta Siempre Al Stencil Edgar Porque Vas Aplicando Flux Porque Me Quedó Muy Seco Ok Y Estoy Viendo Que Algunas Está Costando Que Se Peguen Entonces Simplemente Estoy Aplicando Flux Para Que Todo Se Vaya Pegando De Una vez Explained Something Ok, ya casi terminamos Solo me voy a asegurar que haya pasado por todos lados Por aquí creo que faltó un poco Ok, listo Ahí terminamos, ahora ¿Qué voy a hacer? Tengo mi stencil ahí Voy a esperar que esto se enfríe un poquito Porque está súper, súper caliente Y ahora lo único que hago es Deslizo esto hacia adelante Lo levanto, vea de que Hasta sale humo Y ahora voy a levantar esto con mucho cuidado Ok, listo Y ahora lo que voy a hacer es Pasar aquí con mi estación Nada más Así De la manera que todas se coloquen en su punto Listo Ahora Esto Voy a pasar acá Un trapo Y lo que voy a hacer es Limpiarlo Ok, todo ese estaño Todo ese flux, perdón Ups, perdón Ok Perfecto Aquí lo tenemos Ahora veamos este rebaling Que es lo que me gusta a mi de este stencil Pero es que es perfecto el rebaling La verdad Ese rebaling para mi es Una hermosura Yo que he trabajado mucho Muchos iPhone X La verdad que es un buen 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 rebaling Muy buen Todas las esferas van a estar de un mismo tamaño No hay ninguna grande No hay ninguna que no pegó No tengo problemas Fue rebaling a la primera Y cero problemas ¿Cuál es? Lo que tienen que esperarse con esto Es únicamente que el estaño se empiece a fundir Eso puede tomar hasta 7 minutos No sé Todo depende de su estación Entonces este es el video número 3 En el próximo video vamos a estar aprendiendo Cómo colocar las placas de regreso Ya para finalizar Una reparación Y poder armar nuestro teléfono Cuídense mucho cracks Y nos vemos en un próximo video Bye